Todo empezó como una amistad y con el paso del tiempo notamos que a Diana le salía una sonrisita sospechosa cuando hablaba de ti. Pagaríamos lo que fuera para volverle a ver la cara que ponía contándonos las sorpresas que tú le preparabas, los regalos que le hacías. Vuestras miradas y muestras de cariño día a día demuestran que estáis hechos el uno para el otro. Con todo esto pasaste de ser el novio de Diana a nuestro amigo Fer. Te llevas a una de las personas más importantes de nuestras vidas. Sabemos que la seguirás cuidando y mimando como hasta ahora. Muchas gracias por haber hecho tan tan feliz a Diana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!